Esta tarde ha tomado posesión del cargo la nueva seleccionadora española de fútbol Monse Tomé recoge el testigo del destituido Jorge Villa en una decisión no del todo rupturista. Recuerden que Tomé fue su ayudante en el Mundial. Hoy la duda estaba en saber si las 23 campeonas del mundo, a pesar de su negativa a volver sin un cambio profundo, serían convocadas. La respuesta ha sido sí, en parte. Ahí la ven, la Gran Canaria Misa Rodríguez es una de las 15 jugadoras que estuvieron en el Mundial y que han sido incluidas en la lista para los compromisos ante Suecia y Suiza de la Nations League. Un anuncio que provoca una nueva colisión entre ambas posturas, la federativa y la del bloque de jugadoras. Se quedan fuera, eso sí, futbolistas como Jennifer Hermoso, una decisión con la que, según asegura Tomé, se le protege tras semanas de revuelo mediático internacional. Estamos con Jenny en todo y con todas las jugadoras. Yo que soy la máxima responsable, tanto como mi staff, hemos creído que la mejor manera de protegerla en esta convocatoria es así. Comienza una etapa nueva. Esto tenemos que tenerlo todos muy claro. Sí, he hablado con las jugadoras y, bueno, todo lo que he comentado con ellas, pues no lo voy a desvelar. Suma y sigue Sergio Rodríguez. Continúa agrandando su palmarés. Ya son 15 los títulos que atesora con el Real Madrid. El último es la Supercopa de España. Es la quinta en su cuenta personal conquistada ante el Unicaja de Málaga. Trofeo que engrosa una vitrina en cuya sección con el Club Blanco hay también dos Euroligas, una Copa Intercontinental, tres ligas y cuatro Copas del Rey. Ese primer torneo del año se ve fue la antesala de una nueva temporada liguera que comienza este fin de semana con estos cruces para los nuestros. El sábado, el Lenovo Tenerife visita Málaga y el domingo el Dreamland Gran Canaria recibe al Baxi Manresa. También este fin de semana se va a disputar la Supercopa de la Liga Femenina Andesa con el SPAR Gran Canaria, único representante isleño en la competición, ejerciendo de anfitrión en el Arena. Valencia Basket, Casa de Monsaragosa y Perfumerías Avenida competirán también por esa Supercopa. Vamos con motor. Tras el rally Ciudad de Telde, tres pilotos mantienen un pulso por conquistar el Mundialito Canario. Jan Cerny, ahora líder, Miguel Suárez y Enrique Cruz. El lagunero coronó la prueba teldense que lideraba hasta el quinto tramo el palmero Suárez. Fue entonces cuando una avería le obligó a abandonar. El más beneficiado fue el checo Cerny que con su segundo puesto en Telde se pone líder del regional de asfalto con 184,6 puntos. Le sigue Miguel Suárez, 165 y en tercera posición Enrique Cruz, 115,1. Faltan tres pruebas, el Isla de Tenerife, el Rally de Más Palomas y el de Lanzarote. Si ayer Carlos Sainz volvía a ser historia para España en la Fórmula 1, el piloto de Ferrari ganó el Gran Premio de Singapur en una carrera perfecta. Carlos Sainz suma de esta forma la victoria número 34 para España en esta modalidad deportiva y la segunda en su casillero personal. Antes había logrado en julio del pasado año el Gran Premio de Silverstone. Este domingo vive en directo desde Tuineje el Campeonato de Canarias de Selecciones Insulares de Bola Canaria. Es nuestra cita del fin de semana con otro de nuestros deportes tradicionales en Televisión Canaria. Y nos vamos con un récord pulverizado este fin de semana. Cambia la marca, pero no el nombre de su poseedor. El sueco Armandu Planti, dominador absoluto del salto con Pertigae en la última década, logró levantar el vuelo hasta los 6 metros y 23 centímetros. Sucedió la final de la Diamond League en Estados Unidos, un centímetro más que la anterior marca establecida en febrero. Y es la séptima vez que eleva el listón. Es todo. Mañana más deporte en Buenos Días Canarias. Feliz noche. Feliz noche.